Es uno de los pasatiempos más divertidos y populares del sur de la Florida. Montarse en un barco y pasar un buen rato entre familiares y amigos, pero a su vez es uno de los más peligrosos. De acuerdo al reporte anual del Departamento de Fauna y Vida Silvestre que hemos obtenido en el programa La Ley, los condados con el mayor número de incidentes en alta mar en orden son el de Monroe, que cubre el área de los callos, Miami-Dade, Palm Beach y Broward, algunas veces resultando en la muerte de una o más personas. El Departamento de Fauna y Vida Silvestre está a cargo de asegurar el bienestar de los amantes del mar. Nosotros siempre le decimos al público antes de salir de la casa, no solamente saber si el barco está en buenas condiciones para poder salir, pero chequear el ambiente, ver si el ambiente está como debe de estar para el tipo de bote que tú tienes. Fuimos permitidos a dar un recorrido con ellos durante un fin de semana. ¿Cuál es la mayor razón por que existen accidentes en alta mar? Bueno, desgraciadamente individuos no saben, no tienen la experiencia necesaria para salir al mar y se presenta una situación donde ellos no están muy cómodos y desgraciadamente hay un accidente. De acuerdo a nuestra investigación, la mayoría de los accidentes en alta mar suceden entre las 2 y las 4 de la tarde. Los datos que hemos obtenido nos indican que el año pasado, por ejemplo, se produjeron 133 accidentes durante esas dos horas. El año pasado se registraron más de 600 accidentes donde estuvieron involucrados 1,680 personas. De ese volumen, el 14% fue disparado de la embarcación por exceso de velocidad a la hora del impacto. Lo más triste para mí es, o para los investigadores de nosotros, es tener que ir a la casa de un familiar y tocar en la puerta y decirle que alguien perdió su vida como resultado de un accidente en el agua. Eso nadie quiere hacer eso. Y desgraciadamente en varias ocasiones nosotros lo hemos tenido que hacer. El mensaje no puede ser más claro. Diviértase, pero con responsabilidad. Les informó René Pedrosa para La Ley.